Bueno, gente, aquí estamos en lo que es la preparación para el video de nosotros. Vamos mañana para Miami a grabar el video de nadie te amará como yo. Sabes que lo que va a hacer ahí mañana es un calor. Bueno. Bueno. El silencio dice más que mil palabras y me ha dicho de todo. Que no vas a volver, no, no. Estamos escogiendo aquí cuál es la más bonita, cuál es la que me queda a mí, cuál es la que le queda a él. Yo creo que este me queda a mí, vamos a quitar el teatro de mí. Vamos a mover. Como yo. No, 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 no. Tú lo sabes. Pero nadie te va a amar como yo. Al nivel que yo lo hice. No, 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 no. Todo lo creo. Pero nadie te va a amar como yo. Con un hambre brutal. Lo que es el making of de nuestro video. Nadie te amará como yo. Un poquito de comida, por favor. Ahora sí, las horas se hacen días y yo solo aquí en mi triste agonía. Pero solo a mí me queda resignarme. De un lado de Wispy no te culpo. Hola, ¿qué tal? Este es el director Marlon Peña. Estamos aquí en el set de Dylan y Lenin. Nadie te amará como yo. Nos vemos aquí en la ciudad de Miami. Tuvimos un día muy interesante. Así que estén pendientes que el video le va a gustar mucho. No, 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 no. Imposible. Pero nadie te va a amar como yo. No, 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 no. Pero nadie te va a amar como yo. Si un día tú decides regresar a mí. No lo dudes porque siempre estaré aquí. Y aunque he sido más que un futuro incierto. Pero es cierto lo que siento. Hasta el viento ni habla de ti. Solo pienso en love, baby, please. Aunque esto ya sea el fin. Hoy sin ti me encuentro. Nadie te va a amar como yo. Contemplando tu voto con el corazón roto. Y loco, 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 me estoy volviendo poco a poco. Específico, eres mi medicina, mi antídoto, flor de lodo. De mi vida, yo el piloto. Hoy no te tengo y no me enfoco. Es que me haces fuerte. Y tus peleas me hacen fuerte. De la mujer el prototipo que más resalta. Tú mi brújula, la favorita y única que se... Son un talento increíble. Y son de verdad que muy buenos. Así que espero que todos lo apoyen. Y tú puedes tener miles de pretendientes. Pero nadie te va a amar como yo. Mi corazón no ni hay que ir. No, 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 no. Pero nadie te va a amar como yo. No, 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 no. Pero nadie te va a amar como yo. Dylan Papi junto a Alania Looney Tunes Predicador The Secret Coder Mad Music El rompe peras Pero nadie te va a amar Como yo No No, 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 no Imposible Pero nadie te va a amar Como yo